Muy bien, pues es un placer verlos de nuevo. Muchísimas gracias a los ponentes por sus exposiciones. Vamos a verlos de nuevo en directo. Nuestros ponentes en Bangalore, en Vancouver, en Londres. Entonces, muchísimas gracias a Roger y a Cristina Bala por estar con nosotros. Algunas diapositivas parece que se han mostrado algo desenfocadas, pero no se preocupen porque podrán ver las diapositivas en la página web. También se van a publicar en el chat y siempre pueden ponerse en contacto con nosotros. En cualquier caso, podrán acceder a ellas en la página web de C2G Learn. A partir de mañana. Bueno, pues vamos a pasar a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Tenemos la suerte de contar con tres expertos extraordinarios, así que no dejen pasar la oportunidad de plantearles preguntas para que nos ayuden a comprender estos temas tan complejos. Además, estamos lidiando con dos ámbitos muy distintos. La remoción de dióxido de carbono, la modificación de la radiación solar. Hay grandes incertidumbres que penden sobre ellas. Y bueno, vamos a tratar de dividir las preguntas en función de la técnica a la que se refieren. Ya saben que hay una sección de preguntas y respuestas. Si quieren preguntar alguna. Pero tenemos ya una pregunta en el chat. No las pregunten en el chat. Pregúntelas en la sección de preguntas y respuestas. Tenemos ya una. A ver quién quiere responder. Steven Sulta dice que tratar de lograr el objetivo de 1,5 grados implica que las condiciones actuales son aceptables. Así que, ¿por qué seguiríamos financiando investigación para dar métodos que nos ayudarían a reducir las emisiones a cero? Bueno, yo puedo responder. La investigación para responder a esa pregunta ya se está llevando a cabo y ya se ha evaluado en el último informe de evaluación del IPCC desde un punto de vista geofísico. Si llegamos a un nivel negativo, si llegamos a un nivel negativo, si llegamos a un nivel negativo de emisiones del CO2, podremos revertir una parte del calentamiento. No podremos revertir todos los efectos del cambio climático. Cuestiones como el aumento del nivel del mar o ciertas cuestiones del ciclo de carbono no podrán quizá revertirse o necesitarán siglos, milenios o quién sabe. Quizás nunca cambien. Pero sí hay estudios de investigación que muestran que se pueden revertir algunos efectos. ¿Y por qué nos centramos en 1,5 grados? Porque los países, miembros en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, han decidido que ese es el objetivo. Y en ese sentido no hay respuesta científica que dar al respecto. Muy bien, Cristino Urbala, si luego quieren añadir algo. Hay algo que quisiera comentar. Este concepto de emisiones netas negativas. Quizás algunos de nuestros asistentes que no sean expertos, a pesar de haber oído hablar tanto del cero neto en los últimos años, sobre todo desde que se celebrará la conferencia de Glasgow a finales de año, quizás, a pesar de ello, no entienda muy bien qué significa esto. ¿Qué papel puede desempeñar la remoción de dióxido de carbono a la hora de alcanzar un nivel neto de emisiones cero? ¿Es imposible llegar a ese nivel sin recurrir a la remoción de dióxido de carbono? ¿Y lo necesitamos también para llegar después a un nivel neto de emisiones negativo? Quizás algunos miembros del público estén algo perdidos. Así que nos puede explicar qué se necesita hacer y qué decisiones habría que tomar. ¿Quién quiere responder? Bueno, yo también puedo responder en primer lugar y después escucharé con interés lo que tienen que decir Kirsten y Bala. En primer lugar, ¿por qué hablamos de metas de emisiones netas de cero? Porque científicamente se ha demostrado que cada tonelada de CO2 que se añade a la atmósfera contribuye al calentamiento global. Es decir, que si queremos limitar el aumento del calentamiento global, tenemos que dejar de añadir CO2 a la atmósfera. Y hay dos formas de hacerlo. Por un lado, dejar de emitir CO2. Es decir, no emitimos, no eliminamos y por tanto no hay un efecto neto en CO2. O bien podemos eliminar la misma cantidad de CO2 que se emite en la atmósfera. Y de ahí surge el concepto de nivel neto cero. Es verdad que no forma parte de los estudios de investigación que se está evaluando en el grupo de trabajo 1. En el informe especial sobre calentamiento global de 1,5 grados que ya hace cuatro años que se publicó, se demostró, como he dicho en mi presentación, que existen distintas estrategias que se pueden llevar a cabo a nivel social para poder reducir las emisiones y alcanzar el nivel de emisiones neto de cero. En algunos casos se requiere recurrir a la remoción de dióxido de carbono. ¿Hasta qué punto? ¿Con qué métodos? ¿Dónde? ¿Cómo? Pues son todavía cuestiones que se tienen que dirimir en la sociedad, a nivel político. Pero desde el punto de vista científico, todas las hipótesis, todas esas vías contemplan recurrir a la remoción de dióxido de carbono hasta cierto punto. En algunos casos se trata solamente de técnicas naturales. En otros casos se recurre también a métodos más tecnológicos como la captura de carbono directamente del aire o la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono, que ha mencionado Christian en su presentación. Christian Bala, pasamos a otra pregunta. Fernando Tudla, Christian, quizás una pregunta para usted. ¿No cree usted que ha habido un exceso de confianza simplemente pensando que plantando árboles se iba a lidiar con el cambio climático, sobre todo en algunos países en vías de desarrollo? Como es algo que he mencionado en su presentación, no sé si quiere usted responder. Es verdad, el entusiasmo por plantar árboles en zonas donde no había árboles, es decir, la forestación o bien la reforestación, es decir, volver a plantar árboles en zonas donde se habían eliminado, pues se obedece al potencial de estos árboles de absorber dióxido de carbono. Se ha demostrado que para 2030 se podrían eliminar, según algunos estudios, hasta 10 gigatoneladas de dióxido de carbono a nivel mundial, simplemente plantando árboles. Por tanto, es una, bueno, pues es uno de los motivos para esta pregunta que es muy amplia. Desde el punto de vista del Grupo de Trabajo 1, pues hay que tener en cuenta que no hay repercusiones políticas o regionales que se aborden. Lo que puedo decir es que la forestación, desde el punto de vista del Grupo de Trabajo 1, es la siguiente. Es verdad que los árboles absorben dióxido de carbono de la atmósfera, pero también alteran el equilibrio energético de la superficie. Los árboles normalmente son más oscuros que un suelo yermo y, por tanto, alteramos el albedo y se refleja menos radiación solar, lo que a su vez podría producir un calentamiento local o regional. Con lo cual, si se reforesta o se foresta, se puede acabar teniendo un efecto neto de calentamiento. Por eso, desde una perspectiva sistemática, en algunas regiones no sería muy eficaz proceder a estas iniciativas. En latitudes bajas, en zonas tropicales, se ha demostrado que, como consecuencia de un menor efecto en materia de albedo y como consecuencia de la evaporación, sí que se da una mayor absorción de dióxido de carbono. Por eso, desde el punto de vista científico, las zonas tropicales son las zonas idóneas en las que plantar árboles. Con respecto al efecto en materia de clima, luego hay muchas repercusiones que tienen que tener en cuenta los gobiernos a nivel local, repercusiones en materia socioeconómica. Pero esto es algo que no se aborda en el informe del Grupo de Trabajo 1. Cuando se habla de la forestación o de la reforestación, no hemos de tener en cuenta solamente el potencial de absorción de dióxido de carbono, sino que también se tienen que tener en cuenta otros efectos potenciales en materia climática que en algunas regiones podrían contrarrestar completamente el beneficio que podría derivarse de plantar árboles. Muchas gracias. Ha sido una respuesta muy ilustrativa. Bueno, pues otra pregunta de Chris Vivian, algo especulativa, pero dentro de este ámbito, cuando se elimina dióxido de carbono del océano y de la atmósfera para poder mantener el equilibrio, no se podría así evitar ese rebote, esas emisiones que vuelven de nuevo a la atmósfera. Sí, 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 cierto. Lo que motiva la liberación de nuevo de dióxido de carbono del océano a la atmósfera es precisamente el desequilibrio que existe entre el océano y la atmósfera. Si hay más carbono en el océano que en la atmósfera, entonces habrá un flujo de carbono del océano a la atmósfera. Por tanto, si pudiéramos eliminar dióxido de carbono de los océanos al mismo tiempo y al mismo nivel que de la atmósfera y mantener ese proceso de manera constante, pues sí, en teoría, podríamos evitar esa liberación. Pero lo cierto es que el océano tiene sus propios plazos, sus propios procesos. Si, bueno, pues estamos hablando de siglos, de milenios, y dentro de estas escalas de tiempo podemos encontrar una influencia en cómo responden los océanos. Por tanto, no podemos estar seguros de qué medida necesitaríamos para evitar esta liberación de carbono en la atmósfera. Además, cuando se cambia la concentración de dióxido en la atmósfera, no solo tenemos la respuesta del océano, sino que tenemos también la respuesta de la Tierra, y por eso la cuestión es muy peliaguda, porque hay muchísimos elementos y, sobre todo, unos plazos de tiempo implicados muy distintos. Una pregunta para Jerry, y después habrá una pregunta para Bala sobre modificación de la radiación solar. Jerry, pública año, espero haber pronunciado bien el nombre. La pregunta es cómo se calcula, por ejemplo, el deshielo del permafrost, el metano u otros gases. ¿Se ha incluido el efecto que tiene que el deshielo de este permafrost en el presupuesto de carbono? Bueno, brevemente, sí, pero hay dos tipos de emisiones a los que alude la pregunta. Por un lado, las emisiones causadas por seres humanos. Si emitimos más metano en el futuro, pues tendremos menos margen para emitir dióxido de carbono. Y esa desyuntiva ya se tiene en cuenta en el cálculo de los presupuestos de carbono, de emisiones. También hay una serie de variaciones en concentraciones de metano que repercutirán en esas vías, en esos escenarios. Pero, como he dicho, el éxito de que a la hora de embarcarnos en una vía adecuada dependerá de la reducción no solo de CO2, sino también de otros gases de efecto invernadero. Con respecto a las emisiones provenientes del permafrost, también se tienen en cuenta con un término distinto en nuestros cálculos. Así que sí, estos factores ya se han tenido en cuenta como factores de incertidumbre a la hora de calcular el presupuesto de carbono de emisiones de que disponemos. Muy bien. Pues entonces, vamos a pasar a una pregunta de Miles Perry, que es para Bala. ¿Cuáles son los grandes factores que desconocemos con respecto a la modificación de radiación solar? ¿Y qué piensan todos acerca del argumento de que la modificación de la radiación solar es tan peligrosa que no se deberían emprender ni siquiera estudios de investigación al respecto? Perfecto. Bueno, una de las cosas que desconocemos, o más que factores que desconocemos, yo hablaría de incertidumbres. Por ejemplo, con respecto a los cambios que habría en la mediana de temperatura, los efectos secundarios de los aerosoles. Entonces, en el caso de la inyección de aerosoles en la estratosfera, estas incertidumbres obedecen a la microfísica de estos aerosoles, pero en el brillo de nubes marinas o el adelgazamiento de cirros, las incertidumbres no solamente tienen que ver con la modificación de la radiación solar, sino también con las proyecciones de cambio climático, la interacción entre las nubes y los aerosoles, que desconocemos y que es uno de los principales factores de incertidumbre que tenemos en la actualidad. Precisamente, como consecuencia de estas incertidumbres que son cada vez mayores cuando se aborda la escala regional y estacional, hasta el punto de que se podría compensar el cambio climático a nivel mundial y, a pesar de ello, haber existido efectos de sobrecompensación, por ejemplo, a nivel regional. Y, bueno, pues sí, claro que hay muchísima incertidumbre, desde luego. ¿Y la segunda parte de la pregunta? ¿Cualquiera? ¿Quiere responder? ¿Qué consideran de este argumento que se plantea que la modificación de la radiación solar es tan peligrosa que no debería ni siquiera estudiarse? ¿Quién quiere responder? Yo puedo responder. Sí, a mí me parece que en cualquier caso es importante llevar a cabo estudios de investigación, por dos motivos. En primer lugar, es verdad que, en un principio, la modificación de la radiación solar parece tan sencilla que parece demasiado buena como para ser verdad. Y solo a través de los estudios de investigación que se realizan al respecto, somos capaces de comprender los riesgos que plantearía para el ciclo hidrológico y para cambios estacionales o en las regiones. Precisamente por eso es fundamental seguir estudiando para ser capaces de definir esos riesgos, puesto que, de otro modo, podría parecer mucho más seguro de lo que realmente es. Otro motivo por el que hay que seguir estudiando es porque la modificación de la radiación solar tiene una característica muy particular, a saber, que puede llevarse a cabo por parte de un solo agente. Importante, no es tan caro, no requiere cooperación regional o entre muchos, y por eso es fundamental comprender desde un punto de vista científico cuáles serían las repercusiones. ¿Cris de Norvala, quieren decir algo al respecto? ¿O pasamos a la siguiente pregunta? Bueno, algo muy breve. Dentro de la modificación de la radiación solar existen muchísimos enfoques distintos, como ha mostrado Bala. Hay enfoques muy técnicos, como la inyección de aerosoles en la estratosfera, pero también hay medidas más locales, como por ejemplo cambiar el albedo. Cambiar a través de ingeniería los cultivos, cambiar las superficies en áreas urbanas y por eso cabe distinguir entre los distintos tipos de enfoques. Y aquellas iniciativas de índole más locales son menos arriesgadas o suponen un menor peligro a nivel mundial. Bala, ¿qué es lo que dice el informe acerca de la relación que existe entre la modificación de la radiación solar y otras respuestas frente al clima, como la reducción de emisiones, la adaptación o la remoción de dióxido de carbono? ¿Se aborda el vínculo que existe entre estas técnicas de alguna manera? Bueno, es algo que ya quedó de manifiesto en el informe de 2018 sobre calentamiento global de 1,5 grados. Básicamente, se tiene que insistir en la mitigación, la reducción de emisiones y también la remoción de dióxido de carbono. También existe la adaptación, pero no podemos adaptarnos. Sabemos que podemos adaptarnos hasta un cierto nivel de cambio climático, pero si este es de ese nivel, no hay manera de adaptarse. En general, la mitigación ha demostrado ser muy difícil. Por eso, una de las hipótesis en las que se puede plantear la modificación de la radiación solar de cara al futuro es si se supera el calentamiento de 1,5 grados durante un espacio de tiempo limitado, por ejemplo, un par de decenios. Hay un par de escenarios en los que se contempla superar ese objetivo de 1,5 grados de temperatura durante apenas 20 años. En ese caso, se podría recurrir a la modificación de la radiación solar durante ese breve periodo de tiempo, al mismo tiempo que se incide en la mitigación. Es decir, que la modificación de la radiación solar se propone como un complemento a una mitigación radical en aquellas hipótesis en las que se sobrepasan los límites de temperatura establecidos. Nos quedan apenas unos minutos en nuestra sesión de preguntas y respuestas. Otra pregunta. ¿Cómo sería un sistema de gobernanza internacional de la modificación de la radiación solar y de la remoción de dióxido de carbono, algo parecido a la Convención Marco sobre el cambio climático? Bueno, va a haber más seminarios que se van a celebrar sobre los informes del Grupo de Trabajo 2 y 3 que abordarán, si no me equivoco, más en detalle este tema de gobernanza. Pero hoy, digamos que tenemos una materia más física, más técnica. No sé si alguno de los ponentes quiere decir algo. Sí, yo quisiera decir algo brevemente. Esta semana he leído un artículo en el que se proponía prohibir completamente el uso de la geoingeniería solar. Así que hay posiciones extremas y se está debatiendo largo y tendido al respecto. Así que, bueno, no sé, no sé cuál podría ser un sistema de gobernanza en cualquier caso. Ya saben que en la página web de la C2G tiene muchísima información acerca de cuestiones relacionadas con la gobernanza. Tenemos documentos informativos acerca de todos estos temas y pueden, además, estar al día de los estudios de investigación y de todo lo que concierne la gobernanza. Estamos llegando al término de nuestra sesión de preguntas y respuestas, así que le voy a dar un último turno de intervenciones a nuestros ponentes. El informe del IPCC supone un enorme esfuerzo y es muy útil para que los políticos comprendan cuáles son los últimos avances científicos, puedan tomar decisiones fundadas. Estos informes llevan muchísimo tiempo y son grandes fuentes de información. Muchísimas gracias a los tres por sus presentaciones. A mí me han servido para comprender mejor lo que se ilustra en este informe. Pero para concluir nuestra sesión, quisiera que cada uno hiciera uso de la palabra para que nos dijeran todavía qué nos queda por conocer en sus respectivos ámbitos de especialidad, sobre todo con respecto a la remoción de dióxido de carbono, la modificación de la radiación solar. Qué necesitamos conocer mejor de cara al futuro y qué puntos quizás serán objeto de ulteriores informes. Ya sé que todavía nos quedan varios informes dentro de este sexto ciclo de evaluación, pero bueno. Vamos a ver, vamos a darle la palabra en primer lugar a Christine. Muchas gracias. Con respecto a la remoción de dióxido de carbono, necesitamos comprender cuáles son los efectos en materia climática de ciertos métodos concretos de remoción de dióxido de carbono, comprender mejor cómo funciona, cómo responde el sistema planetario en su conjunto ante estas medidas, sus repercusiones biofísicas, también la interacción con otros gases de efectos invernadero, como el óxido nítrico, el metano, puesto que pueden realmente tener efectos importantes. Hemos de comprender cuáles son las disyuntivas a las que las contrapartidas, los beneficios, co-beneficios, etcétera, y tratar de solventar la brecha que puede existir entre la comunidad científica y política para saber cuáles son los efectos también que se pueden derivar a la hora de aplicar estas medidas sin un conocimiento necesario. Así que creo que tenemos que tender puentes entre la ciencia y la política. Jerry, desde el punto de vista de la física, nos falta entender cómo la remoción de dióxido de carbono, cualquiera de los métodos, funciona en un contexto cambiante, en materia de clínica, en un contexto cambiante de condiciones medioambientales, naturales, de la Tierra. Las condiciones cada vez son distintas, también hay distintos patrones de perturbaciones, y me parece que esta es una dirección de investigación que necesitamos emprender. Muchas gracias, Bala. Bueno, en términos generales, necesitamos saber cuáles son, cómo podemos confrontar los riesgos que plantea el cambio climático frente a los riesgos que plantea la modificación de la radiación solar, y es decir, cuáles son los riesgos del cambio climático si no se recurriera a la modificación de la radiación solar. Creo que tenemos que comprender esta cuestión de manera muy holística. Y quisiera aludir a algunos avances científicos al respecto, sobre todo en cuanto a estudios de la inyección de aerosoles en la estratosfera. Se incide mucho en entender la microfísica de los aerosoles que puede causar el calentamiento estratosférico. Este calentamiento reduce la eficacia de la inyección de aerosoles en la estratosfera, introduce vapor de agua en la estratosfera, que es un gas de efecto invernadero adicional, y perturba la dinámica estratosférica. Por eso necesitamos comprender mejor qué supone la inyección de aerosoles en la estratosfera. Por otra parte, hemos de saber cuáles son los efectos de la inyección de aerosoles en la estratosfera en el funcionamiento de la estratosfera en su conjunto. Ahí tenemos un ámbito de investigación que necesita estar muy activo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Bala. Con esto llegamos al fin de nuestro seminario web, y solo me queda darles de nuevo las gracias a nuestros ponentes por haber participado en el seminario de hoy. Gracias a los asistentes también por sus preguntas, que han sido muy interesantes. Gracias a todo el equipo que me ha ayudado a organizar este acto. Y ya saben que pueden recurrir a nuestra página web. Hay un documento informativo acerca del informe del Grupo de Trabajo 1, muchísimos otros recursos sobre estos temas. Y ya saben que la C2G mantiene una postura imparcial con respecto a todos estos enfoques. Y, bueno, nuestra página web, como digo, tienen una gran cantidad de contenido. Una vez que termine este seminario web, aparecerá una encuesta que les rogamos que respondan, ya sea con críticas o elogios. Cualquiera es bienvenido, porque así podremos mejorar otros seminarios. De hecho, nos veremos más adelante, porque haremos otros seminarios acerca de los informes del Grupo de Trabajo 2 y 3, cuando se publique. Muchísimas gracias y hasta la próxima.